Un 25 de diciembre, hace más de 2000 años, nació en un humilde pesebre en la aldea de Belén, situada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén, y enclavada en los montes de Judea en Israel, Jesús de Nazaret, el que más tarde sería Cristo, la figura central del cristianismo. Cristo significa en hebreo, Mesías o ungido de Dios.